Empezamos entonces a hacer este Budita. Es puro modelado. El cuerpo es macizo, no tiene esfera y tiene muchísima riqueza en cuanto a las formas. Muy, muy modelado este cuerpo. Empezamos entonces con una bolita grande de masa. Una esfera 8, 9 más o menos. Y lo que vamos a hacer es empezar haciendo una pera. Miren, vamos a hacer una parte grande para lo que va a ser la parte de abajo, la parte de las piernas, de la panza, de la cola. Una pera que ya la vamos a ir asentando en la base. La parte de arriba va a ser el torso, el torso, simplemente el torso. Vamos a elegir un frente y este va a ser el frente. Lo que voy a hacer ahora es como buscar acá un ángulo. Vamos a hacer esto para separar el torso de las piernas, las rodillas que están acá avanzando. Entonces tenemos que hacer así como si fuera un sillóncito. Tiene que haber un ángulo. Un ángulo. Bien. Vamos, siempre seguimos asentando así en la mesa. Bien. Que se note bien esta línea que es la línea del cambio del torso a las piernas. Bien. Bueno, vamos acá en estas dos partes a buscar dos puntas. ¿Por qué? Acá están las rodillas. Si uno se sienta así con las piernas cruzadas, acá sí o sí van a estar las puntas de las rodillas. Entonces vamos a mantener la masa fresca para que no se nos seque y nos deje modelar hasta el final fresca. Miren, vamos a hacer así buscando un poco, no es unas puntas porque no es la verdad, es un gordito. Este Budita es bastante rellenito, entonces no puede tener unas rodillas muy finas, ¿no? Pero ven que acá ya tengo como dos volúmenes más acá en estos dos puntos, ¿sí? Bien. Bueno, siempre esta parte marcándola hasta el final. A la vez que voy trabajando, voy puliendo todo, 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 todo. Muy bien. Ahora, en este punto de acá, en la mitad, vamos a hundir un poquito, ¿sí? Y hundimos así como separando las rodillas, ¿sí? Vamos así hundiendo, pero ojo, no hagamos mucha presión. No necesito mucha separación, apenas, ¿eh? Apenas. Lo mismo de este otro lado, vamos llevando la masa, ¿eh? Sin miedo, sin miedo, voy buscando así. Ahora nos vamos a poner un poquito de crema en las manos para que nos resbale un poquito más y que las arrugas las podamos redondear al máximo, que queden divinas, divinas, divinas. Yo acá acabo de humedecer. Espero que se vaya un poquito esto medio pegajoso. Mientras me voy poniendo un poquito de crema en las manos, ¿eh? Un poco, no demasiado, apenas, apenas para que después me resbale acá sobre la masa, ¿ves? Bien, así ya siento que está más patinoso, sin llegar a estar demasiado encremado, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a hacer una profundidad acá. Lo vamos a hacer con esta esteca, así ustedes pueden ver bien. En este punto, acá, en esta, en la mitad, sería la zona cercana al pubis, ¿eh? Vamos a hacer ahí como si fuera un bolsillito. Ahí, un bolsillito. Eso. Esto ya está marcando lo que serían los pliegues, ¿no? De, del manto este. Bien. Ahora vamos a hacer una línea importante y muy interesante, que ya me indica que está cruzado de piernas. No tengo ninguna duda. Hacemos desde abajo, vengo así en diagonal. Y ahora voy a borrar siempre con la ayuda de la yema de los dedos y aprovechando esa cremita hermosa, voy a ir ya redondeando todo, todo, todo. Que esté divinamente redondeado, ¿eh? Uso las palmas en algún sector, en algunos otros los dedos, ¿eh? En los sectores más grandes, las palmas. Además, en sectores más chiquitos, donde no puedo ir con la palma, uso la yema de los dedos. Bien. Vamos a acompañar con arrugas secundarias, ¿sí? Es nada que ver una arruga que no redondeamos a una que está trabajadita, divina, bien, bien redondeada. Queda más natural. Perfecto. Acá también vamos a hacer una arruguita así, como que ahí se note la rodilla de este lado. Todas las marcas, absolutamente todas, las vamos a suavizar con la yema de los dedos, ¿sí? Bien. Y esto es así, seguir haciendo arrugas. Puede venir una de acá, puedo venir así. Y esto es un manto que le cubre todo el cuerpo. Y se imaginan, si uno se pone en esta posición, seguramente se va a hacer todas estas arrugas. Es lógico. Bien. Ahora vamos a hacer arrugas acá, de un hombro, por ejemplo. Vamos a hacer así. Incluso haciendo como un nuevo bolsillo, haciendo esto. Cuando uno presiona así para abajo, parece que esto queda más afuera, esto queda más atrás y da sensación de volumen. Mirá. Todas así hacia este hombro. ¿Sí? Es tan divino, tan divino modelar. Es con las manos, vas haciendo lo que está en tu cabeza. Uno tiene la imagen de un Buda sentado, rezando. Que me encantan los Budas, me encanta la filosofía budista. Bueno, y si no lo tenés en tu cabeza, podemos fijarnos imágenes. Es imágenes en internet, como para más o menos seguir una lógica. ¿Sí? Yo hice eso. Me fijé cómo sería todos estos pliegues. Busqué Budas y me pasé un rato mirando. Y así ya está. ¿Ven? Qué fácil que es. Atrás no le vamos a hacer nada, nada, nada. Solamente fijarme que esté bien derecha la espalda, que no se me vaya para atrás. Ni para adelante, ¿sí? Ya tenemos listo el cuerpo, súper pulido, con los dedos, con las palmas de la mano en sectores. Así, ¿ven? Y ya está listo para pasar a la cabeza. Vamos con la cabecita. Masa piel. Una esfera número 5. No hace falta hacer la bolita sin grietas acá, porque ahora vamos a enterrar la esfera en esta cantidad de masa. ¿Sí? Vamos a hacer presión. Vamos a hacer fino arriba. Arriba sería la parte alta de la cabeza, ¿eh? Va a estar peladito, así que cuidado, porque siempre decimos, lleva el pelo, lleva el gorro, lleva algo en la cabeza, pero este va a estar totalmente al aire, esa cabeza. Entonces, vamos a tener cuidado. Estoy forrando, voy subiendo la masa, voy subiendo, acá vamos a encontrar toda la unión. Está perfecto, queda así toda rayada, no pasa nada. Y sigo buscando la bolita. Seguimos, seguimos. Y vamos a tener en cuenta algo importante. La cabeza de este Buda tiene la parte de los cachetes, la parte de acá, más ancha que el cráneo. Claro, es gordito, ¿sí? Entonces, tiene mucha masa acá abajo. Esa masa no la voy a afinar. Cuando uno hace la prolongación y a veces se le va, digamos, la mano haciendo como fino. Bueno, acá lo que hacemos es al revés, que nos quede la prolongación ancha. Fíjate todas estas uniones, como con el agua y la fricción de nuestro dedo sobre la masa mojada, somos capaces de integrarlas todas, ¿eh? Entonces, esa parte de abajo que quedó con la unión, la vamos a poner contra el cuerpo, no pasa nada. La parte de arriba, que es la que está visible, esa tiene que estar bien, bien, perfecta, sin líneas, sin uniones, así. Ya vamos a ir buscando la esfera, la esferita que está acá adentro, ¿sí? Entonces, vamos a ir buscando con los dedos pulgares. Yo lo hago así, con los dedos pulgares. A la vez voy suavizando, ¿ves? Con la palma de la mano, con los dedos. Por ejemplo, en la canaleta ya uso la yema del dedo. Y en las otras partes, que son más amplias, uso la palma. Bien, entonces, lo que te decía, esto que sea más ancho que esto, ¿sí? Perfecto. Bien, 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 bien. Bueno, la nariz, si vos querés, se la podés poner agregada. Se la podemos poner agregada. Acá yo la voy a sacar. Es una nariz pequeñita, mira. Es en el medio, debajo de la canaleta, así. Es todo trabajo de yema de dedos, ¿ves? Ahí, no te preocupes que quede la masa marcada por los dedos, porque a mí también me pasa, es normal. Es normal, a todos nos pasa. Es imposible buscar una forma en un trozo de masa y que te quede ya liso, terzo de entrada. No se preocupen. El tema está en después ir puliendo, mientras cuando ya buscaste la forma que estabas buscando, terminás, listo, después empiezo a pulir, ¿sí? Bien, bien, bien. Bueno, la naricita, ahí en el medio, perfecto. Vamos ahora a buscar el mentón. El mentón sería la pera, le decimos nosotros acá. Sería la parte donde termina el esqueleto, digamos, acá. No lo vamos a hacer abajo de todo, sino por la mitad del camino, ¿eh? Mira, por la mitad. Entonces, ahí vamos a buscar, mira, vamos a hacer esto, que va a dar la sensación que parece una boca, ¿ves? Pero no, no. Esta parte de acá va a ser parte de la papada y la parte de arriba va a ser lo que sería el mentón, porque estamos haciendo una persona gordita. Mira, este es el mentón, esta parte de acá es el mentón. Ahora, cuando hagamos la boca, vas a entender un poquito más, ¿sí? Porque uno tiene, le da la sensación de que esto es la boca y no es la boca. Esto es papada. La boca va a estar en el medio de este tramo. Vamos a humedecer, así me da tiempo. Vamos a hacer los ojos, ojo con la limpieza. Esto, vamos a sacar que tengo una pelusa. Vamos a buscar una toallita nueva. Bien. Entonces, ahí estamos. Ya me desí los ojos, así estoy tranquila. Mirá, mirá qué vamos a hacer. Vamos a hacer las comisuras acá. Qué raro que parece, ¿no? Claro, porque esto no es la boca. Vamos a hacer las comisuras ahí y una línea que va a unir ambos pocitos, ¿sí? Así. Entonces, vamos a trabajar ahí hundiendo el sector. Hundimos el sector de las comisuras. Vamos a subir un poquito la nariz. Ahí, así tengo espacio para la carita. Bien. Vamos a huecar un poquitito. Me gusta que esté como... Si vos hundís y hundís en las comisuras, parece que está sonriendo, ¿sí? Me gusta que esté así, como más contento. Y el labio de abajo lo vamos a hacer súper finito. ¡Súper finito! Entonces, mirá. Vengo acá. ¿Ves qué finito? Finito. No es una boca con unos labios gordos. No, no, no. ¿Ves? Ahora nos queda más claro al tener la boca esta. Esto no es la parte de abajo, sino que eso es la papada, ¿sí? Muy bien. Así. Siempre todo lo que acabo de hacer lo tengo que emprolijar. Lo tengo que pulir. Entonces, acá voy a buscar la base de la nariz. Que se note. Ya como estoy más avanzada, retoco todo. Siempre hago esto, ¿eh? Como que vuelvo a marcar todo para darle más fuerza. Sí, ahí. Muy bien. Puedo ir haciendo un poquito acá la curvatura de la nariz. Acordate que si no te sale hacer la nariz de esta misma masa, puedo agarrar un poquito de masa, hacer un ovalito y la pegamos ahí. Bien, ya tengo listo lo que es la cara. Me faltan los ojitos. Muy bien. Vamos a hacer los ojos. Yo voy a usar ojos, estos ojos de mi línea, que es el artículo 1. El artículo 1, tamaño chico. Y lo vamos a convertir en un ojito oriental. Eso está bueno, ¿eh? Está bueno saber poder transformarlos, ¿no? Acá tengo el par de ojitos. Y ahora voy acá. Miren. Vamos a hacer dos pocitos. Dos pocitos. En el sector donde irían los ojos. A ver, vamos a limpiar. Siempre, siempre cuidando que la masa esté pulcra, pulcra, pulcra. Así. Bien. Y ahora, a los ojos, los vamos a colocar acá. Al principio no parece un Buda porque tiene unos ojos muy redonditos. Así. Bien. Y lo que voy a hacer es hundir. Hundimos, hundimos, hundimos. Bien. Hundimos bien. Y toda la masita de alrededor la voy a ir redondeando así con la yema de mis dedos. ¿Sí? Bien. Bueno. Ahora vamos a trabajar sobre el párpado de arriba. ¿Sí? Mira. Con un ganchito lo que voy a hacer es esto. Vamos a ir bajando. Voy bajando. Me voy apoyando en el sticker. ¿Vieron que siempre les digo que no se apoye en el sticker? Sí. Pero, bueno. Acá se tiene que apoyar para que cierre el ojito. ¿Ves? Que cierre el ojito. Vamos a hacer un caminito así, como si fuera una gotita. La gotita, la punta de la gotita va a estar acá. Mira. Ahí. ¿Ves? La caída así en diagonal del párpado de arriba queda súper bien. Y acá esto hundidito. ¿Ves? Ahí ya se está convirtiendo en un ojito. En un ojito, bueno, de raza oriental. ¿Sí? Vamos a hacer acá como si fuera el lagrimal. Y ya tenemos una mirada diferente. Podemos hacerle apenas una bolsita acá abajo. Pero ya está. Miren cómo se cerró el ojito. Si se le cerró mucho ojo, podemos abrir un poquito. Pero la idea es que esté así bastante, bastante chinito. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer lo mismo con el otro ojito. Ahí ya tengo los dos ojitos más cerrados. Podemos hacerle acá algunas arruguitas en la piel de la frente. Así, muy bien. Bien prolijito todo lo que es la esfera de la cabeza. Pulimos, pulimos, pulimos. Vamos a ponerlo en el cuerpo. Voy a traer el cuerpito. Tengo la cabeza. Y voy a ayudarme ahora con un alambre para unir ambas partes. Vamos a hacer un poquitito acá de presión. Lo podemos hacer con una esfera de telgopor como para bajarlo. Vieron que los gorditos, a mí me encantan los gorditos, como que no tienen cuello. Y de hecho no le vamos a hacer ningún cuello a él. Va a apoyarse así. La cabeza sobre el cuerpo que acabamos de modelar. Entonces, a ver ahí. Vamos a ver la posición. Podemos hacerlo medio inclinadito. Así para un costadito. Si quieren le podemos hacer dos agujeritos en la nariz. Dos agujeritos chiquititos desde abajo. Así retoco estos dos. Así. Vamos. Ya se me pegó. Vamos a clavar el alambre. Cuidado que no sea muy largo. Lo voy a cortar un poquito. Porque después el cuerpo se va a achicar. Se va a achicar y me va a quedar el palito abajo y no quiero. Entonces, así. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Ay, qué gordo hermoso estos budas. Que los amo. Los amo. Y está feliz. Lo hago bien feliz. Vamos a hacerle las orejitas. Acá tengo dos orejas. Bien fáciles. Bien fáciles, ¿eh? Tienen que estar las orejas porque como no tiene pelo. Acá tengo, vamos a pegar una perita y la otra así de forma vertical con la parte más grande hacia arriba. Miren, vamos a pegar a un lado. Ahí está. A un lado. Hago fuerza en donde hicimos la división para marcar la perita. ¿Vieron? Ahí hago fuerza. Le vamos a hacer un agujerito en el medio para que escuche bien todo. Ahí está. Bien. Y ahora vamos a pasar a hacer los bracitos. Los brazos. Vamos a hacer la manga en color del traje. En este caso rosa. Y también el brazo en color piel por separado. Entonces, vamos a empezar por los bracitos, color piel, que vamos a hacer dos peritas. Miren. Vamos a hacer así. Este ya lo tengo listo. Vamos a hacer así. Una pera. Ustedes se fijaron que siempre partimos de esta forma porque es súper primaria. Es una forma básica, ¿sí? Una perita que ya estoy alargándola, ¿sí? Bien. La parte chiquita va a ser la mano y la parte grande va a ser el brazo. Que solo el brazo va a tener hasta... va a tener brazo hasta el antebrazo, hasta el codo. Nada más. ¿Sí? Porque el resto va a estar... se supone que va a estar adentro de la manga. Sí. Entonces, ahora vamos a hacer la división del dedito. Vamos a hacer una marca que separe solamente un dedo pulgar del resto de los dedos, ¿sí? Todo el trabajo de este modelo está en el cuerpo y en la cabeza. Que son las manitos más sencillas, ¿sí? Vamos a mantenerlas húmedas. Mantengo húmedo porque después voy a querer darle algún movimiento y no puede ser que se me estén secando. Entonces, ¿qué movimiento voy a hacerle al brazo que va acá? Mira. Este brazo iría de este lado, ¿ves? Entonces, vamos a hacer así. Vamos a quebrar la muñeca así, de esta forma, ¿ves? Como para que tenga su manito apoyada en el cachete, ¿sí? Así, ¿ves? Ustedes tienen que probar esto. Ni bien modelen el brazo, hagan la prueba esta, ¿sí? Apoyo la mano en el cachete y queda como colgando esta parte de bracito que es cortita, ¿sí? Bien. Y con el otro brazo vamos a poner la palma para arriba, que le puedo poner una florcita, después lo que quieran, lo que quieran, lo que sientan que le quedaría bien. Y este es más fácil, lo vamos a poner así, recto, sin quebrar la muñeca ni nada, así, solamente que la mano tenga forma de como que contiene algo, ¿sí? En la parte donde termina el antebrazo vamos a sacarle una puntita, va a ser más cómodo ahora ponerle las mangas, ¿sí? Entonces, vamos a retirar y ahora vamos a las mangas, porque volvemos al color rosa, el color del traje. Lo que voy a hacer es esta forma, así como un rollito de mayor a menor, le hago base, ¿sí? Así, dos bracitos, dos manguitas. Pero a esta manga lo que voy a hacerle es abrirla acá abajo, ¿eh? Mira, si tienen una punta así, vamos a abrir la manguita, que quede como una amplia manga, ¿sí? Esas mangas grandes lo podemos hacer con el dedo también así, afinando, afinando todo el borde, ¿ves? Y de esta forma voy a poder introducir adentro el bracito, ¿sí? Vamos a mantener fresquito todo. Podemos tapar momentáneamente con la toallita húmeda mientras seguimos trabajando. También lo ideal es taparlo con los nylon, con estos papel film, estas bolsitas, todo eso, ¿sí? Porque si esto está muy mojado, puedo llegar a humedecer demasiado la masa que está en contacto con la toallita y no me conviene. Esta toallita está bastante oreada, por eso lo hago sin problemas, ¿sí? Entonces, afino, afino. Me voy a fijar que las dos mangas sean iguales, que estén iguales la abertura esta y el largo. A ver, el largo parecen iguales, un poquitito esta más larga y la abertura esta un poquito más. Vamos a hacer esto, bien, bien, bien. Bueno, voy a humedecer, así me da tiempo, ¿ves? Entonces, remojo la masa para que aguante todo este tiempo y que me deje ahora darle el movimiento que yo quiero a estas mangas, ¿sí? Que no me vaya a pasar que se me seca y se me quiebran las masas, por favor, ¿eh? Entonces, lo que voy a hacer, vamos a venir acá, siempre probando. Esto sería así, con un doblez acá en la articulación del codo, el doblez del brazo, ¿eh? Así, y ahí, ahora sí, voy a poner con cola vinílica esto. A ver, vamos a venir así, voy a probar. Esto va a ir acá. Esto lo tenemos que hacer probando, no nos queda otra. Y voy a traer la tela hacia el brazo, ¿ves? Y ahí cerré. Mirá cómo quedó cerradito. Acá le vamos a poner cola vinílica y ya como probé que ese era el lugar, acá puedo poner también cola vinílica y que la cabecita se esté apoyando en esa manito. Entonces, queda amoroso, ahí. Bien, bien cómodo está, bien cómodo, mirá. Bien cómodo. Y del otro lado, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un par de arrugas para marcar que ahí vamos a doblar. ¿Ven? Así doblo, que se forme bien un ángulo. Y acá adentro cola vinílica para poder poner la manito que falta. Vamos a probar. Yo siempre hago esto. Siempre hago esto de ir probando antes de pegar nada, ¿ves? Estoy probando cómo sería la posición para ahora venir a poner el brazo acá adentro. Entonces, ahí. Si a ustedes les quedó un poco largo este tramo, lo pueden cortar, ¿eh? Yo acá me parece que en este caso voy a cortar un poquitito este brazo. Porque no hace falta que esté todo. Ahí está mejor. Ahí está mejor. Entonces, la palma para arriba. Apoyadita acá. Apoyadita ahí. Así. Vamos el hombro a apoyarlo. Y hacer lo que hice con el otro brazo. Bajo la manga, ¿ves? Bajo. Apoyo tranquilamente. Así. Esta manito, bien que contenga. Después vamos a hacerle una florcita. Entonces, acá ponemos cola vinílica en todo este sector que va a estar apoyado en el cuerpo. Todo ese sector bien, bien asegurado con cola vinílica. Siempre después de pegar voy a pulir para que no me vaya a quedar así las marcas de mis dedos. Y así ya voy avanzando, ¿eh? Voy avanzando en este Buda hermoso. Miren lo que es ese perfil. Me encantó. Muy bien. Si quieren ponerle alguna túnica en los hombros, puede ser, ¿eh? No hay problema. Yo acá corté un triángulo. Como si fuera un pañuelo grande que lo voy a poner desde atrás, ¿eh? Puedo hacer esto de, bueno, como recién, recién está pegadito, vamos a levantarlo un poquito. Esto hay que hacerlo rápido antes de que se seque el brazo. Y puedo venir a apoyar eso, ¿ves? Ahí esa pose lógica de cuando uno tiene en los hombros un pañuelo y lo pone el brazo arriba. Y esta otra punta la puedo también poner por acá arriba o, mira, ¿por qué no por acá abajo? ¿Quién nos niega a hacer eso, no? Así y que caiga la otra puntita acá al costado. Como que lo tiene cruzado, así en diagonal. Este hombro despejado y este hombro tapadito, ¿sí? Así, bien. También, si no, puede ser solo una tirita ancha que pongamos acá, ¿eh? Y esto ya está, ya está listo. Lo que voy a hacer ahora es maquillar un poquito la cara. Vamos a ponerle un rubor. De a poquito, ¿ves? Prefiero que sea leve el rubor y no de golpe, que me quede todo rosa fuerte, ¿eh? ¿Ves? Yo siempre voy con los restos que tengo acá por las dudas, ¿eh? Un poquito acá en la frente. Es como pinta igual, así que ojo, ojo, ojo. Si nos parece que... ¡Uy! Se me voló una oreja. Ahora lo vamos a pegar. Si me parece que está muy, muy oscuro, lo paso, le paso una toallita y listo. Pero bueno, así ya estaría. Ahora les voy a mostrar en el terminado cómo estaría el modelo listo, ¿no? Con las cejas, con la oreja, con las dos orejas y con una florcita. Muy bien. Miren acá, en que este ya está listo. Vamos a dibujarle unas cejitas finitas. Bueno, y después lo que hice fue tonalizar, tonalizo todas las partes ocultas, todas las partes que están escondidas, ¿sí? Todo esto que está acá. En el caso del traje rosa, lo hago con rosa. Y en la parte verde puedo usar un verde oscuro. Bueno, ahí están los cachetes tonalizados. Y fíjense acá, una florcita que la base, el sépalo, era una flor, una no me olvides, que le hice puntita en cada uno de los pétalos para que parezca más una hojita. Y esta flor es solamente una lagrimita y tres lagrimitas aplastadas que la envuelven. Miren qué hermosa. Les voy a mostrar este otro modelo que es invirtiendo los tonos en rosa y verde, pero opuesto. Miren qué lindo que le queda esto de tonalizar acá atrás en la parte de arriba de esos párpados con un color piel más oscuro. Acá los costados también. Eso siempre, en todos, en todos, ¿eh? Bueno, y ya tenemos estos dos buditas. Miren qué hermosos, por Dios. No, no, me encantan, me encantan. Espero que lo hayan aprendido. Yo ya vi trabajos divinos de muchos de ustedes cuando lo hicimos en el vivo. Que este tema gustó un montón. El tema de los budas. Hay mucha gente amante de toda esta filosofía oriental. Que ya que estamos, les muestro que podemos complementar con estas florcitas. Son todas lagrimitas, todas lagrimitas, todas lagrimitas, ¿sí? Entonces pueden armar su rincón de meditación, así hacerse un altar con todo lo que ustedes hicieron con sus manos y con esta masa tan, tan divina, ¿eh? Bueno, yo me quedo disfrutando estos buditas. Y nos vemos hasta la próxima clase. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!